También te vamos a mostrar la historia de Pedro, uno más de tantas personas que trabajan día a día, que llevan el pan a su casa y lo llevan trabajando desde la calle. Por ejemplo, abajo del puente, donde estamos ubicados sobre Ruta 40, ¿sí? Esto es ya casi llegando a Ugarte, Chetano. Vamos a hablar con Pedrito porque hizo el fuego, está todo listo, trabajando como cada mañana. Pero claro, si no hace el fuego, se muere de frío porque la verdad que está complicado para trabajar sin fuego. Pero es así, muy buenos días, Pedro. Buen día, ¿cómo va? Bueno, decíamos, ¿trabajás desde hace cuánto en este lugar? Un año. Ayer cumplí un año acá. Pedrito, pasaste del campo a vender café. A vender café, sí. Y toda mi vida trabajé en la tierra. ¿En qué trabajabas? En la viña. En la viña. Pedrito, ¿cuántos años trabajaste en la viña? Y desde los ocho años, tengo 61. ¿De los ocho años con la familia, ayudando a la familia? Sí, sí. Sí, a los ocho años ya mi viejo me sacó a la ural. ¿No te puede decir que no sabés de la viña? De todo. Lo que me pida de la viña lo sé. Y con más de 60 años, te pregunto, ¿seguís trabajando? ¿Se tiene que seguir trabajando? Sí, sí, porque no te podés quedar quieto. No alcanza. No alcanza. Lo importante de todo esto es que jamás recibí nada del gobierno, digo. Siempre luchándola. Y ahora en este caso, ¿el café por qué se te ocurrió? Porque era una opción, no me quedó otra. Mira, vamos a, justo va a atender a las personas que, venga amigo, está justo atendiendo, pasan muchas personas por el lugar. ¿Cuántos cafés vendés por día? ¿Muchos? Cuando hay camiones, sí. Cuando, lo que más venden... ¿Cómo te beneficia el hecho de que haya muchos camiones a la vera de la ruta? Vendo muchas tortas. Muchas tortas, es lo que más se pide. Sí, sí. ¿Cuánto sale el cafecito? Y tengo de tres precios, de mil con tortitas, de 900 y de 700. Vamos a pedir el de mil, ¿me preparás uno mientras, Pedrito? Pedro está todas las mañanas aquí. ¿Puente cómo se llama, Pedro, aquí, este lugar donde estamos? Barrancas y Acceso Sur. Barrancas y Acceso Sur. Mirá, Tanito, queríamos conocer la historia de Pedro todas las mañanas aquí, desde temprano. Pasó toda su vida, justamente, cortado, cortado está bien. Pasó toda su vida en el campo y ahora hace un año que trabaja aquí con el fueguito todas las mañanas y le da el café a muchos choferes de camión que pasan por este lugar, te lo queríamos contar. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir. Se la pasa bien con el café, por lo menos acá se siente bien, con el calorcito y el café está bien. Gracias, Pedro. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, la historia de Pedro. Sí, calle, entonces, Barrancas, justamente el puente de Barrancas y el Acceso Sur. Acá trabaja todas las mañanas, Pedrito, sirviendo café, como se nos ha servido a nosotros y nos va a atender muy bien, obviamente. Créeme que Gerardo Tejeda también se va a pedir uno, Tanito. Bueno.